Y le llamas por teléfono, ¿no? Y le dices, oye, amigo, el otro día le godié el culo a un pokémon y resulta que huele a culo. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Chico Gueta Fénix y bienvenidos al capítulo 35 de Pokémon Hergol Random Loque. Y bueno, todas las semanas siempre empiezo con que es un random bloque extremo porque no me lo voy a cansar de decir. Y bueno, vamos a continuar, ¿no? Tenemos aquí a mi gato, siempre da por culo y se pone detrás, mira, ahí lo tenéis, ahí lo pertenece por aquí. Ah, sí, ahí está. Y bueno, vamos allá, ¿no? Tenemos a Pinzitas, Warrior, Brujo y Nube. Vamos a repasar un poco todo lo que tenemos desde el viernes pasado. Tenemos con bucle aire, que anula los efectos del tiempo atmosférico, que es la contraparte del cashboard de toda la vida. Con movimiento espejo, encanto, fogonazo, porque se lo puse yo, porque yo no tenía un ataque de mierda. Y pijar blanco, que no le voy a hacer apenas ni caso. Y luego tenemos aquí al señor brujo, que tiene la habilidad sequía, que no sé para qué la quiere. Si simplemente el ataque púas es para que pierda cada vez que saca un Pokémon un poco de vida. Bueno, el cabezazo, que, hostia, pues sube la defensa y además, pues, hace dos turnos, ¿no? Encanto. Bueno, aparte que hace 150 de daño. En Gatus, en Gatus Altima para bajar el ataque. Y picoteo, que hace 185 de daño. Y picoteo al rival, y si lleva una valla, se la come. Se la come y hace el efecto. Es decir, si, por ejemplo, lleva una valla para quitar las quemaduras, pues se quita las quemaduras y se la come. Si lleva una valla de naranja, la valla de cidra, coge, se la quita esa valla y se la come. Así. A ver si hay suerte. Y luego tenemos aquí, pues, al señor Pincitas, que tiene cromo dente, que, bueno, que potencia los movimientos poco eficaces, como, por ejemplo, el ataque surf. El golpe umbrío, no, ya directamente es un ataque fuerte, ¿vale? Seducción es para dejar el ataque mucho especial por dos, o sea. Y buena paza, también potencia un poco. Si en el turno ha sufrido un poquito de daño, o sea, si, por ejemplo, yo ataco después, pues después ataco más fuerte todavía, ¿no? Tiene las gafas de sol para aumentar el golpe umbrío, ¿vale? Un poquito de potencia ahí. No, sin olvidarme que este tiene agua mística para su cabezazo, ¿vale? Y luego tenemos aquí a Quarrior con el objeto agarrar a vida para intentar atacar el primero y, cada vez que le ataquen con ataques eléctricos, pues, tiene una absorción electricidad que recupera PSs al recibir ataques eléctricos. Entonces, tiene la tenaza que hace 50 y, aparte, en cada turno le hace un ataque progresivo, ¿vale? No es que sea simplemente le hace tenaza todo el rato, ¿no? Sino que es un ataque progresivo. Tú puedes hacer otro ataque y después la tenaza le hace un poquito de daño, como si fuera un enverenamiento normal, ¿vale? Durante dos o cinco, a cinco turnos. A lo mejor tú lo hace dos, a lo mejor tú lo hace tres, así, entre cinco, es bien la suerte. Cornada, ataca el enemigo, pues, simplemente con un alge físico de 65. Bofetón Lodo, que tenemos para bajar la precisión, de 85 de daño y es un ataque especial. Y luego tenemos Rizo Defensa, que sube la defensa, ¿vale? Y nada, vamos a intentar, a ver, con las cinco vidas que nos quedan, tenemos cinco medallas, que nunca mejor dicho, no sé si ya. Cinco, 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 cinco. No me falta un Pokémon para completar la normativa de cinco, porque tenemos cinco medallas, cinco vidas. Y mira, ¿qué nos falta? ¿Un Pokémon? Bueno, pues, cinco Pokémon. Vamos a ver si podemos hacer la normativa de hoy, ¿no? Hacemos cinco, 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 cinco. En fin, el Level Cup, deciros que es el nivel 35, así que no podemos pasarnos de ese nivel. Vamos a intentar levelear los Pokémon a ese nivel, si es posible, 34, 35, ¿vale? Y antes de ir al gimnasio de Yasmina, dejarlos al 34, así. Vamos a intentar ir al Pueblo Caoba, pero sin pisarlo. O si lo pisamos, no importa. Es decir, vamos a intentar ir a la Cuebra primero, en lo que yo me refiero. Porque yo quiero ver si hay por ahí, si se puede conseguir algo, algún Poké. Creo que por ahí estaba, bueno, como es random, no lo sé, ¿vale? Pero por ahí estaba el Tirogue, ¿no? O Tyro, o como se llama. Bueno, pues, aquí no sé el que Pokémon saldrá, porque como es random, loco. Por otro lado, fin de semana, espero que lo paséis bien, ¿vale? Espero que lo hayáis pasado bien. Y ya es que he tenido una semana horrenda, la verdad. No se la deseo a nadie. Vamos a continuar con la serie, la verdad. A ver dónde llegamos en este capítulo, ¿no? Vamos a ver. Las explicaciones siempre son un poquito largas durante el principio de semana. Ahora, nivel de cinco minutos, hemos tardado. Vamos a llevarle ese preciado regalito de la poción. De esta poción que tenemos que llevar al Pokémon del Faro. ¿Eh? ¿Y esa cueva, tío? Ah, no, porque esto te da remolino, ¿no? ¿Verdad? Pero claro, no tengo torbellino. Vale. Mira, un Pokémon de fuego, una zona de agua. ¿Aquí se lo ocurre meterse en el agua? Un Charmander, esto es... A ver. Eh... ¡Fogorazo! Dale, caña. Voy a intentar pelearle con los Pokémon de ruta, por aquí como ya tengo capturado a todos. O sea, que ya tengo capturado al Pokémon de ruta, me refiero. Oh, ya ha fallado, mira. También tengo que decir que tengo la mano un poco mal. O sea, no sé qué me pasa. Que, a ver, yo, movimientos normales, ¿no? Por ejemplo, estoy aquí con el PC así, los dedos, no pasa nada. Coge un poco de peso y ya me empieza como a doler, ¿no? Y a lo mejor movimientos así hacia adentro o hacia afuera duele también, no sé. Es como, no sé qué coño me ha pasado. Yo me desperté un día así y yo no sé si es que me torcía la mano durmiendo. Tengo que dicho que sé que mierda. Joder, ataca ya tanto a fallar. ¿Cómo te gusta fallar? Bueno, a fallar. Que le pones la O y ya dice otra cosa, ¿no? Le pones en vez de la fallar, le dices Fon, ¿no? Y ya te culma, ¿no? Míralo, hoy fallo otra vez. Voy a cambiar de Pokémon, ya está. Me da igual. Ah, Wille. Hasta luego. Que te den morce ya, tío. Vamos otra vez para atrás porque necesitamos levelear al Pokémon aquí en esta ruta. Mientras que vamos hacia arriba. Porque, claro, tampoco es que vamos a ir con el Pokémon ahí casi debilitado, ¿no? Tenemos que levelearlo hasta nivel, no sé, como ya he dicho antes, nivel 35 o 34, ¿no? Que es el level cut de este gimnasio próximo de Jasmira, ¿no? Que veremos a ver, porque tenemos cinco vidas, que esas otras. O sea, veremos a ver si podemos llegar al gimnasio ese. Abrir a vivitos y coleando, ¿no? Que vaya tela. También tengo que decir, durante todo este capítulo, bueno, estamos aquí con el juego, que el Pokémon Flashback lo intentaré sacar lo antes posible. Sé que se está retrasando porque dije que iba a ser a principios del año este, el año 2024, final de enero, febrero, así. Pero se está retrasando, primero, por los problemas que estoy teniendo, segundo, porque no me da la vida, o sea, quiero hacer un montón de cosas. Quiero intentar hacer ejercicio, quiero hacer esta serie, quiero los problemas que me están saliendo, quiero, 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 no hago nada. Al final, ¿qué pasa? Que se alarga. Se alarga y ya está. Y aparte, porque como tío solo, pues no tengo más gente, pues tío, 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 tío. Me falta poco para terminar el lore y después los dos gimnasios, la liga y ya está. Y saco lo que es la primera parte porque, claro, a ver, no va a tener postgame este juego porque la primera y segunda región forman parte del primer juego. Mucha gente empezará cuando lo suba o lo juegue, dirá que, bueno, Ah, no sé qué, después de la liga, el postgame, nada, para nada, no es el postgame. Lo que pasa es que algunas personas, pues, pensarán que es eso, no sé, en fin. Pero bueno, tampoco no pasa nada, ¿no? O sea, postgame, no postgame, me da igual, forma parte de la historia. Tampoco es... ¡Párate ahí, coño! ¿Dónde va a feto? ¿Qué dice? Voy a cambiar porque no veo aquí yo. ¿Viste lo que le ha quitado fue doble bofetón, que parecía que le ha partido el hocico? Mira eso. Mira eso. Ataque doble bofetón, ataque doble bofetón y lo que sigue. A todas por sabes. ¿Qué pasa? No puedo ir a Ciudad de Olivo porque me derrotan al Pokémon. A lo mejor Cashbone, luego más a la larga, se irá a la merga, ya verás. Lo estoy oliendo, porque no es un Pokémon de segunda, de última, es un Pokémon de primeras. Le sacan un Pokémon de segundo o de tercera y dice, ¡Hasta luego, Lucas! No quiero que me hagas luz solar. No sé cuánto me va a quitar. No quiero que un Pokémon salvaje me mate. Anda, mira, no he hecho este. ¿No crees que estas líneas aisladas por Torbellino se esconden en algún secreto? Sí, esconden el secreto de tu abuela en patinete. No puedo estar en Demoman, sin ningún secreto de tu abuela, sin ningún secreto de tu presencia. Ya no sé siéntate más dinero a ti. Y no he hecho algo malo. No importa qué me parezca. No puedo perder la escena de la guerra. ¡Suscríbete al canal! Ahora, otra vez el sustituto. Verás como no falla. Ahora no falla. Ahora no falla. ¡Suscríbete al canal! ¡No te olvides de seguirla sin subtitular! ¡Uy, si! ¡Uy, si, si, si! ¡Nosotros lo atreguéis! Acabo Ya está Joder A tomar por culo que entrar Nivel 29 Sin gran nube Esta fuerza que tienes ¿Cuál es tu secreto? No sé, yo Como cereal de todos los días Si necesitas descansar Flote y déjate llevar por el viento Así no se malgastan las fuerzas Te sopla y te lleva el viento a la izquierda Y ahora tú quieres ir para la derecha y te jodes ¿Qué arte tienes, por favor? Por favor Por favor A ver Vamos a cambiar Eh Brujo Végale fuerte Te queda a tope Bueno Le quita vida y se la recupera Perfecto Y el tipo no va a hacer daño Bueno ¿Tienes vallas? No tiene vallas Pero le ha hecho un ataque que te cagas Vale Pasa mucho eso El equipo Cambiar Nivel Muy poca subida Muy poca subida Muy poca subida Una verga A ver A ver ¡Pres poncho! Está alborotando Está diciendo ¡Dame de la comida! ¡Pres trece! Mira, mira, mira Muy eficaz Pero no hace mucho daño Está montando un alboroto ¡Picoteo! Y a tu casa Mariposa Tienes más energía que yo Hombre Y tanto ¿Qué quieres, Lira? Venga Soy Lira ¿Cómo estás? Acerca de la nariz de Mari Resulta que huele a trapo sucio ¡Qué shock! A partir de ahora Voy a lavar a la conciencia Un dato interesante No me lo cuentes por teléfono ¡Gilipollas! Me ríe hasta dios, chaval Oye, es que Tú imagínate, tío Que coges a tu amigo A tu vecino No sé Y le llamas por teléfono Y le dices Oye, amigo El otro día le golí el culo a un pokémon y resulta que huele a culo. No va a lo que huele a culo, va a huele a la casa de la vecina. Que bueno. Aquí el juego este tiene la conciencia, vamos, un poco lo que viene siendo loca, 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 compadre, loca. Vigora. Mira el otro CD, eso está guay. ¡Pero no falles! Eh. A tu casa. Bien. Vamos pa'lante. Tú. No me dices nada. Perfecto. Vamos pa'rriba. Bueno, aquí estaban los dos entrenadores que no hice. Igual a lo mejor hay algo más. Que lo hice. Sheldr. Sheldecito. Tócame el huevito. A ver qué ataques haces, porque yo quiero hacerte muy bien tu espejo, eh. Que el fogonazo me falla a veces. Vale. Bueno... Aguantas o vas a hacerlo solada. No me lo he aguantado. Lo he devorado con patatas fritas. Hay que ver que últimamente todo lo que llevo viendo los vídeos, todo lo que llevo haciendo, todo lo de bueno con patatas fritas. Vamos a motivar el fogonazo. Venga. Mátalo. Deja la mitad de vida. Y... Tío, esto sí que se lo carga este. Defensa especial mucho, eh. Paranormal. Vale. Movimiento feo, le mato y ya está. Vale. Muy bien. Ah, sí. Venga. Paranormal. ¿Cómo que falla? ¿Cómo que falla? ¿Ahora toca hacer fogonazo? ¿En serio? Tu. ¿Ahora? Tú. Por la noche los estallos se reúnen cerca de la superficie de la playa de Cidad de Olivos. Y a mí qué me cuentan. Eladol! ...tranquilo! Eladol! Eladol! Si es que tiene un Pokémon de tipo rock en el agua! Si es que la puede ser! Cacheo! Mira! ... Uy! Puño fuego! Vale, perfecto A tomar por cual Yo Garchomp Yo creo que lo voy a cambiar, ¿eh? Porque este Pokémon con Garchomp Madre mía Madre mía, chaval Eh... Bujo Vale Truco, vaya Vale Eh... Picoteo Dios, Dios, Dios Se me ha cargado Caramba ¿Cómo se ha cargado un picoteo al Garchomp? De una O sea, ya mismo subo al Tremper Con dos o tres Pokémon está subiendo No, por favor No, por favor Doble bofetón no Doble bofetón no Que tienes mucho daño, tío Chaval Vamos a usarlo en tu contra Toma No, por favor No, por favor No, por favor Viento más No, por favor mucho más veloz el. 9 hojas. ¡Woohoohoo! Vale, aguantas, aguantas, o pegas, o lo matas. Eso. Nivel 30. Embargo. ¿Qué EPPs tiene eso? Impide al rival usar el objeto que lleva. Su ordenador tampoco puede usar objetos sobre él. Esto está bien, pero por fijar blanco. Porque fijar blanco solamente es un turno y yo no fallo. Pero me deciden secuencia dos turnos. Prefiero fallar una y después atacar otra. Sin embargo, así le impide, no sé, usar vallas. Y luego cojo con el otro y verás como... No. 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 Sí, bueno. ¡Ah! Aquí el agua estaba temblada. Estoy muy a gusto. Claro que lucharé contigo. Yo tampoco me lo hice. Todo es bueno para poder entrenar. No, hay jugadores que compre también. No, hay jugadores que lo hicieron en la zona. Pero, por favor, el rubro ya estaba en fairly dada. ¡No! ¡Pero detrás de si! ¡El jugador está en la zona, para que lo hiciera! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Ops! Pero quita bastante. ¡Op! Y encima vende bastante Pedrado Vale, le he quitado poco Le he quitado mucho pedrado Madre mía Hala A tomar por cubo A nivel 32 Vaya, estoy como una pasa Qué relajante Esto trance Ciermander 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!